Salón de Baile El Patio, en el mejor lugar para bailar en Aguascalientes. Yo soy Teo Núñez de Peleco La Voz, y me da mucho gusto hacer lo público lo que hago. Teo Núñez de Peleco La Voz, el mejor lugar para bailar en Aguascalientes. Acuérdense, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, vengas a bailar a Salón de Baile El Patio. Yo soy Teo Núñez de Peleco La Voz, me da gusto hacer las cosas como soy, apoyando a la gente. Teo Núñez de Peleco La Voz, y el día de hoy tenemos un grupo maravilloso, grupo musical, 5 y más. Del municipio Villa García, Zacatecas. Acuérdense, es de Zacatecas, yo soy Teo Núñez de Peleco La Voz, y me da mucho gusto. Yo soy de Villanueva, Zacatecas. Teo Núñez de Peleco La Voz. No se lo diga. No se lo diga. Cuántas de bien que hay en la estaria. ¿Qué me dicen? Báile en la estaria. ¿Qué? Báile en la estaria. Báile en la estaria. Báile en la estaria. No, no, no. No, no, aquí que tiene. Báile. Yo sé lo que tiene. ¿Tiene miedo? Bueno. Bueno, bueno, voy a hablar de Dios. ¡Abr 31! Adiós. 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 Adiós.